Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer sobres, sobres cajita y cajitas muy fácil con la base de plegar de artemio. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la tabla multipropósito de artemio. Es una tabla que sirve para hacer cajas, sobres y unos sobrecitos con volumen como tipo caja. Con esta base, puedes utilizar papeles de hasta 31 centímetros. Eso sí, los pliegues no coinciden con los centímetros. Vienen marcados a un cuarto de pulgada cada uno. Así que si estás acostumbrada a trabajar con pulgadas, también te va a venir estupendamente. Por detrás viene guardado una plegadora y una regla con ángulos para trabajar. En esta regla vienen todas las medidas para hacer las cajas y los sobres. Ya tenemos cortado un papel de 20 por 20 y aquí en la tabla para hacer un sobre nos dice que un papel de 20 por 20 tendría una tarjeta de 10 con 8 por 14 y que en la regla tendríamos que marcar en la escala a 8 y medio. Entonces colocamos la regla en su sitio de forma que quede en diagonal con la esquina de la tabla. Aquí lo veis, quede aquí perfectamente la diagonal. Tiene unas muescas, aquí la regla de unas muescas para quedarse metida en digamos en las hendiduras que tiene esto y que no se mueva. Así que ya tenemos colocada la regla y ahora vamos a marcar a 8 y medio la primera línea que sería poniendo el papel aquí en diagonal. Así y vamos a marcar a 8 y medio. 8 y medio y marcamos aquí a la línea de marcado. Ya tenemos marcado y ahora giramos el papel en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora tiene que coincidir esta línea que hemos marcado con esta rayita de aquí. Lo ponemos aquí y volvemos a marcar por la línea de marcado, que sería esta. Siempre teniendo en cuenta que el papel esté bien colocado. Volvemos a dar la vuelta en el sentido de las agujas del reloj y hacemos lo mismo. Donde hemos marcado la línea que esté aquí, la rayita, y volvemos a hacer otro pliegue hacia abajo en la línea de marcado. Y otro giro, volvemos a colocar la línea marcada aquí y volvemos a hacer otra marca con la plegadura. Y ya tendríamos marcados los cuatro lados del sobre. Con una perforadora de este tipo de esquinas, vamos a cortar, esta perforadora la venden por separado, no viene con la tabla. Vamos a cortar en las esquinas el trocito que nos sobra. También lo podemos hacer con una tijera. Si no tenéis este tipo de perforadoras, lo podemos hacer con una tijera. Podemos hacerlo. Vamos a cortar la esquina que nos sobra. Así. ¿Veis? Y ahora ya lo que nos queda es doblar y plegar con la plegadura. Y ahora vamos a poner un poquito de pegamento en la esquina para que el sobre se quede bien pegado. Vamos a redondear esta esquina para que nos quede más bonito. Y ya tenemos un sobre hecho. Súper fácil. Si queréis cortarle esta pestañita o redondear la esquina, lo que queráis. Para el siguiente sobre, que sería un sobre cajita, tenemos un papel de 20,3 x 20,3 o 8 pulgadas. Vamos a coger la tabla. Y ahora, en la tabla nos dice que para hacer un sobre cajita, que es este, el papel de 20,3, para que lo veáis mejor, del papel de 20,3 debería llevar dentro una tarjeta o una cajita pequeña de 11,4 x 9,5 x 2,5. El papel 20,3 y vamos a marcar a 7,6 y a 11,4. Colocamos la regla en su sitio, que quede en diagonal con la esquina. A ver, así, que quede perfectamente en diagonal. Y ahora, hemos dicho que sería, el papel de 20,3 sería a 7,6 y a 11,4. Así que, marcamos a 7,6. A ver, vamos a desplazar esto aquí. 7,5 y con 6. Aquí está. 7,6 y marcamos aquí. Y 11,4, que sería algo aquí. Así. Y marcamos también a 11,4. Y ahora, giramos en el sentido de las agujas del reloj, nuestro papel, y ponemos la diagonal, o sea, la línea de marcado exterior, la ponemos que coincida con esto. Hacemos el marcado para abajo. Y lo mismo hacemos con la otra línea interior. Hacemos que coincida con esto y hacemos el pliegue hacia abajo. Giramos el papel de nuevo. Y volvemos a hacer lo mismo. Y así, con los cuatro lados del papel. Marcamos aquí, la línea exterior. Y aquí, al revés. Esta es la línea exterior y esa la interior. Volvemos a dar la vuelta y lo mismo. Marcamos. Lo ponemos aquí y volvemos a marcar. Y ya tenemos marcadas las cuatro caras del papel, cuatro laterales del papel. Ahora nos quedan, como veis aquí, unas esquinitas que tendremos que cortar. O bien con la tijera, o bien con la perforadora de bordes que os he enseñado antes. Con la tijera lo hacemos así. Y con la perforadora, pues simplemente ponerla en la esquina e ir cortando el trozo que nos sobra. La ponemos aquí. La ponemos aquí. Y vamos plegando todos los dobleces que habíamos marcado. Un truco que voy a enseñaros es, una de las pestañas la vamos a cortar así. Y después cortaremos la otra. Para que podamos hacer bien el cierre. Una la cortamos y la otra la vamos a eliminar. Bueno, no la vamos a eliminar, después os la enseño. Primero vamos a doblar todo. Este papel, como veis, es muy finito y es muy fácil de doblar con las manos. Pero si estuviéramos utilizando una cartulina más gruesa, pues tendríamos que dar con la plegadora. Como veis, ya tenemos todo doblado. Y ahora, esta pestañita que había cortado y esta, aquí está, esta y esta, voy a ponerles pegamento para que se queden pegadas en el sobre. Que hagan como la parte de abajo de la cajita. Y ahora, vamos a poner pegamento también en esta solapa. Aquí y aquí. ¿Veis? Y ahora la sola paesta que nos queda, o bien podemos cortarla o bien la podemos eliminar. Lo que más os guste. La voy a cortar y la voy a dejar doblada hacia abajo. Así. Y aquí pues hago lo mismo. Y ya tenemos el sobre cajita. Aquí no se ha pegado bien. Así. Ya tenemos terminado el sobre cajita. Como veis, súper fácil. Para hacer la caja, he cogido dos papeles de 30,5 x 30,5. Si nos vamos aquí a la regla, está la parte donde viene lo que es lo de la caja. Si nos venimos aquí a la regla, nos dice que para un papel de 30,5 tenemos dos opciones. Una caja que sería más grande y otra más pequeñita. Vamos a hacer esta. Para esta caja, vamos a marcar la segunda, que sería 3,2 y 6,4. Marcamos 3,2. Que viene calculado aproximadamente en pulgadas 3,2. Y 6,4. 6,4 que es esta. Le damos la vuelta al papel y hacemos lo mismo. 3,2. 3,2. Esto por un lado y ahora el otro papel lo vamos a marcar. Si hemos marcado 3,2 y 6,4, ahora las marcas del otro papel serían a 2,9 y a 6. Pues hacemos 2,9 que será esta. 2,9 y 6. Entonces vamos a ir a una pequeña ropa. ya tengo marcado el papel y ahora según las instrucciones aquí nos dicen a ver si lo podéis ver bien que tenemos que recortar así o sea, quitamos este lado estos dos cuadritos estos dos cuadritos estos dos cuadritos y estos dos y en el otro papel, pues lo mismo cortamos con la tijera este cuadrito y este esta parte esta esta y esta vamos a recortarlo con la tijera vale ya tenemos recortado y ahora vamos a ir plegando una vez plegados estos dos cuadritos de aquí hay que cortar los otros dos cuadritos que quedaban al lado de los que hemos recortado esos dos hay que hacer una línea así y en esta lo mismo esto es simplemente marcar el corte no cortarlo como hemos hecho anteriormente vamos plegando y ya solamente nos queda ir montando aquí por ejemplo vamos a poner pegamento para ir pegando las solapas y esta va a ir pegada aquí y esta irá pegada aquí pegamos estas dos solapas si queréis pegarlo con silicona caliente lo que pasa es que así con pegamento nos da tiempo a ajustarlo antes que se seque podemos ajustarlo bien y 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. El sobre, cajita, el sobre y la cajita. Hasta pronto amigos.